bienvenidos seas al curso de termux bienvenidos a termux bike en este vídeo vamos a mirar cómo podemos visualizar modificar y eliminar los metadatos de un archivo los metadatos son esos datos que obtiene pues un archivo que sería la ubicación pues a veces la información el autor la descripción la creación etcétera vamos a mirar cómo se realiza vamos a empezar rápidamente con instalando apt install git git pues para obtener un repositorio damos git espacio menos de para evitar confirmaciones damos un enter aquí ya se encuentra instalado en su última versión ahora vamos a clonar un repositorio con el comando git clone damos espacio escribimos la liga o o la url con http s dos puntos barra barra desde github punto com barra pues del autor acá va el autor primero esif tool y la herramienta se llama igual se llama esif tool espacio y damos en enter acá empieza el proceso de clonado o de obtención de la herramienta fc tool pues tiene un peso aproximadamente de 18 mb vamos a esperar vamos a esperar pacientemente a que realice ese proceso recuerda no interrumpir ese proceso para que no tengas errores vamos a esperar pues esto depende de la velocidad de tu internet en este caso yo tengo una velocidad de 5 de 580 kilobikes por segundo ya pues está por finalizar esperamos un momento esperamos ok ok ya ha terminado dice doneg realizado damos ls aquí observamos que ya obtenemos pues la herramienta llamada exit tool ya se encuentra descargada descargada en esta carpeta vamos a acceder a esa carpeta con el comando cd esif tool damos en enter damos ls y aquí observamos que ya tenemos varios archivos ya ya obtenidos y tenemos la herramienta ya de color verde llamada exit tool la que estoy seleccionando ok antes de ejecutar esta herramienta necesitamos instalar per per para que se pueda ejecutar con apt install espacio per espacio menos y y damos en enter en este caso yo ya la tengo instalada vale vamos a empezar rápidamente bueno lo que nosotros vamos a hacer pues acá es es tomar un archivo de ejemplo para hacer este proceso tú puedes copiar ese archivo desde pues desde tu memoria externa si no sabes cómo realizar eso pues te invito a que mires los vídeos de cómo se utiliza termux los comandos básicos entre otras cosas vale aquí vamos a empezar rápidamente damos ls vale yo tengo aquí ya he copiado a mi carpeta de exit tool voy a copiar una una imagen damos cd espacio dos puntos enter ls aquí estoy en home observamos y aquí tengo dos dos archivos o dos fotografías que voy a utilizar en este caso voy a utilizar la la que se llama gato punto jpg la voy a copiar con el comando cp el gato punto jpg la voy a copiar a la carpeta exit tool para poder trabajar pues directamente damos en enter esto evita que nosotros escribamos rutas o muchas cosas con el comando de arriba nosotros podemos volver pues a los comandos anteriores aquí accedemos con cd exit tool a la carpeta damos ls y aquí ya tengo mi archivo de imagen con el cual vamos a realizar el ejemplo llamado 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 gato punto jpg vamos a empezar rápidamente para ejecutar exit tool vamos a dar punto barra así se ejecuta espacio vamos a copiar damos acá en paste espacio y damos en enter vale damos observamos que la herramienta ya se ejecuta y tiene varios parámetros aún no le hemos agregado pues las instrucciones pero observamos que se ejecuta de forma correcta damos control c para terminar la ejecución vale ahora vamos a dar el comando de arriba y damos espacio y aquí vamos a indicar pues el archivo con el cual vamos a trabajar en este caso gato vamos a visualizar sus metadatos gato gato punto jpg damos en enter y aquí observamos que ya pues realiza la visualización de los metadatos que tiene algunas imágenes o archivos solamente tienen pocos metadatos en este caso sería un ejemplo que tiene pocos metadatos unos 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 pues muy reducidos y preocupamos a trabajar con esta imagen igualmente lo primero que les voy a enseñar es a modificar los metadatos como se los modifica es importante modificarlos a veces si queremos enviar por ejemplo vamos a modificar podemos agregarle a esta imagen ya sea una una etiqueta llamada descripción una llamada autor otra llamada pues puede ser artista dependiendo si es un vídeo o también podemos agregarle una ubicación gps lo que nosotros queramos vamos a dar el comando de arriba para ahorrarnos tiempo damos espacio y vamos a dar en menos en este caso vamos a agregar una descripción descripción así se escribe es en inglés pues se trabaja los comandos la mayoría de veces damos el igual y aquí entre comillas vamos a mirar la descripción que queremos agregarle sería este es un gatito un gatito damos cerramos es importante cerrar damos en enter y vamos a mirar que aquí se va a actualizar la imagen vamos a dar el ese lo que hace aquí es crear una copia de seguridad con la imagen aquí observamos que la original se guarda como el gato punto jpg barra el piso original y la otra pues ya ha sido modificada gato punto jpg damos arriba vamos a visualizar lo que tiene los metadatos como se han cambiado damos en enter y aquí observamos que se ha agregado una etiqueta llamada descripción llamada con la pues con acá con con la descripción que hemos agregado este es un gatito vale y así se pueden modificar algunas no todas no se pueden modificar todas las etiquetas solo solamente algunas pero la mayoría se pueden vamos a agregar por ejemplo un autor creo que es creo que se puede agregar agregar un autor damos espacio menos autor igual entre comillas podemos agregar el autor en este caso sería un byte cerramos comillas cerramos comillas y damos en enter vamos arriba a visualizar nuevamente y aquí observamos que el autor vale creo que si cambio autor o no cambio autor acá está el autor observamos que el autor ya se ha agregado así se pueden modificar varias etiquetas unas que ya estén se pueden cambiar a otras vale no todas se pueden cambiar por ejemplo vamos a intentar cambiar la la versión sería versión 1.11 coloquemosle versión 1.11 el formato pues deben seguir el formato que tiene aquí por ejemplo tiene 1.11 igual igual entre comillas 1.11 1.11 sería cerramos comillas vamos a mirar si se puede modificar esta cerramos comillas vale acá se las comillas damos en enter vale si se ha cambiado vamos a ver arriba a visualizar damos en enter y aquí vamos a observar que ya se ha cambiado a 1.11 vale y así se modifican todas solamente sigan el formato que tiene vale vale entonces ya vamos ahora a mirar como se exporta estos metadatos queremos exportarlos a un archivo por ejemplo un html o txt damos aquí un espacio damos el parámetro menos h para que los datos sean pues obtenidos sean pues en hexagdecimal para que sean completos menos h vale vale damos este símbolo que es el mayor que el mayor que donde está ubicado acá damos espacio y vamos a dar el nombre en este caso salida punto txt el formato pues para visualizarlo más tarde damos en enter y aquí vamos a mirar que ya se ha exportado damos ls ls y acá ya tenemos un archivo llamado salida punto txt vamos a visualizarlo damos en copy damos en cat para visualizar espacio damos acá en paste damos en enter y aquí ya tenemos los metadatos estos se los puede observar mejor cuando pues los exportamos en html también se pueden html en html se pueden pues en varios formatos exportar acá tendríamos ya el html salida punto html vale entonces ya que tenemos exportado aquí ya podemos eliminar los metadatos de nuestra nuestro archivo cómo se elimina metadatos pues es muy fácil regresamos arriba con las flechitas vale arriba aquí damos un espacio y vamos a escribir el siguiente comando escribimos menos alf al y vamos a escribir el igual esto pues hará que borre todos los metadatos igual y damos en enter y si hacemos esto se van a borrar todos los metadatos damos en enter vale ok ahora damos arriba 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 ok damos acá en enter y vamos a observar que los metadatos que nosotros hemos agregado ya se han borrado ya la imagen está lista para pues ser enviada y y tener protección de nuestros datos es importante que realicen esto a veces cuando envían imágenes vale entonces bueno espero que les haya funcionado que se suscriban a termux by donde traemos pues diferentes conocimientos ya más adelante podemos profundizar en esa herramienta vale entonces me despido que tengan un feliz resto de día hasta pronto